Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Joropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados. La tamareña Andrea Meza, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. Y con una visita de funcionarios de la Universidad Cooperativa de la Ciudad de Medellín, se pudo llegar a un acuerdo con los estudiantes. Uno de los grandes problemas es la crisis económica que atraviesa Arauca. Con una visita desde la Ciudad de Medellín a la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, se pudo llegar a un acuerdo con los estudiantes que mantenían el cese de actividades en la Universidad Cooperativa. Los estudiantes, en su sentido de pertenencia con la Universidad, pues estaban muy preocupados ante la nueva apertura de algunos programas. Algunos que ya, desde momentos atrás, han venido siendo cada año, cada semestre, con menos estudiantes. La sustracción de estudiantes por la situación socioeconómica que se ha evaluado, no solamente en Arauca, sino en todo el país y en todo el mundo. Todas las universidades, hoy por hoy se habla de problemática en la educación en el país, que de un año a otro, en el año 2017 al 2018, más de 50.000 estudiantes no ingresaron como nuevos a las instituciones de educación superior. Eso encendió la alerta en todas las universidades. Las universidades tan prestigiosas como Los Andes, como Los Rosarios, como la misma Universidad Nacional, como la Tadeo Lozano, donde la doctora Cecilia Vélez hizo un análisis bastante profundo sobre el porqué de esa situación. Y todas las universidades están buscando estrategias para la sostenibilidad y para ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que los jóvenes hoy día están necesitando. El rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Arauca, Hugo Martínez, aseguró que la Universidad Cooperativa oxigenará la crisis con algunas técnicas y tecnologías. La universidad hizo un planteamiento para oxigenar esta situación técnicos, tecnólogos, técnicos profesionales, o sea, información para el trabajo y el desarrollo humano y posgrados. Sobre posgrados que se ha venido trabajando desde hace ya dos años para acá, tres años, y ya tenemos este año, tuvimos ya comienzos de año, visitas del Ministerio de Educación para evaluar esas autorizaciones y que seguramente el año entrante ya estaremos dando inicio a posgrados. Para el director de la Universidad Cooperativa de Arauca, uno de los grandes problemas es el desempleo que se presenta en esta región del país. La inquietud, pues la nueva apertura o inscripciones de nuevos estudiantes, pues esas decisiones que al final se aclararon que obedecían a esos estudios y que en Arauca, como ustedes mismos saben, ha sido agravante la situación porque eso se comentó en esa curva descendente de estudiantes en todo el país, pero más que todo en Arauca, donde el índice de desempleo, pues en el país, estaba en el 10.2% y en Arauca en el 24.9%, que la decadencia en el ingreso de regalías, en el FAEP, que el asunto que ya se utilizaron estos fondos, que la ganadería con sus problemas de zona de contención fronteriza, todo eso generó ese bajón que ha venido desde el 2014, 2015, donde el ingreso de estudiantes de la educación superior en Arauca estaba en el 16%, hasta llegar a hoy a estar en el 8.8% de ingresos de estudiantes egresados de bachilleres a la educación superior, algo alarmante. Entonces, eso no obedece a situaciones diferentes que al factor económico, socioeconómico. No es que no se supiese que la universidad está, la universidad ha crecido, tiene 1.862 egresados en todas las áreas, en Derecho, en Psicología, en Medicina Veterinaria. También manifestó que el 95% que estudian Medicina Veterinaria en la Universidad Cooperativa son del campo. Muchos de ellos, por ejemplo, en Medicina Veterinaria, el 90%, el 95% provenientes del campo, y sobre todo del Piedemonte, donde ejercen sus actividades en sus fincas, en las fincas de los vecinos, en las ferias agropecuarias. O sea, la universidad ha llegado a diferentes de los sitios del Departamento de Arauca. Entonces, al comienzo, pues, hubo un énfasis en diferentes situaciones que al final, pues, vinieron de Medellín. Vino un representante, un vicerector, y les explicó a los estudiantes que la intención era ver cómo se modificaba o cómo evolucionaba la situación socioeconómica de Arauca para ver nuevas opciones, tanto para pregrados más adelante, como las nuevas opciones que se están ofertando, que son técnicos, tecnólogos, técnicos profesionales y posgrados en el inmediato plazo. Ahora hay que esperar la evolución en el Departamento de Arauca en materia financiera para ver si llegan más estudiantes a la Universidad Cooperativa.